Banda, que salga la banda Tex Tex y queremos invitarlos para que asistan este sábado 4 de julio Allá al festival Vive Cuervo, al lugar Vive Cuervo, allá donde ustedes saben A partir de las 5 de la tarde, la banda Tex Tex tira con Charlie Montana y muchos más, muchos, muchos más